¡Hola, hola, Tamara! ¡Hola, Cote! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Estoy demasiado feliz! Todos tus sueños se hacen realidad en el club de lectura. ¡De las amigas! ¡Ay, pero presentemos al tiro! Recuerda, en Cetáceo, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de... ¡El club de lectura de las amigas! ¡De las amigas! ¡Casi, casi! Para eso tengo un podcast, mamá, para hacer todos mis sueños en realidad. Así, porque Tami lo dice siempre, nada es imposible. ¡Y una buena! Real. Oye, Tamara, tú estás muy contenta porque hoy, por fin, vamos a leer uno de los libros favoritos tuyos que hace mucho tiempo querías que incluyéramos dentro de este club de lectura. Así es, así es, porque nunca es suficiente para hablar de Colin Firth. Vamos a hablar en este capítulo del diario Bridget Jones. ¡Yay! Sí. Bueno, vamos a leer este libro porque recuerden que estamos haciendo capítulos semanales por el mes del libro. Abril Libros 1000. Tami, ahora que dijiste eso en este podcast de que todo el mundo dice Libros 1000. No solo es del podcast, porque bueno, también recordemos que es el mes de los marihuanos y todo eso, pero ¿sabéis quién está haciendo bla 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 1000? Y me acordé mucho de ti ayer. ¿Quién? Sodimac. Que era como, abril, herramientas 1000. Y yo como, no. Nada que ver. ¿Por qué herramientas 1000? Amo, viste, si todo el mundo usa... Es abril y es como, está el cagado. Todo es 1000. Tiene que ser 1000. Tiene que ser 1000. Sí. Tiene que ser 1000, exactamente. Así es. Tami, estamos, bueno, en estos capítulos del Club de Lectura, capítulos semanales, así es que el día de hoy, que es el tercer capítulo de los libros de abril, vamos a leer este que es el diario de Bridget Jones, porque la Tami descubrió que la película este año cumple 20 años, porque se estrenó el año 2001, y el libro cumple 25, hueona. Está que 96, teníamos 10, hueón, teníamos 10. Heavy, heavy, súper fuerte. Entonces lo que queremos hacer es esta como comparación de qué nos parece el libro ahora con 25 años de retraso, como, o sea, como de avance, envejeció bien, envejeció mal. Lo vamos a estar analizando en cada una de nuestras secciones. Así es. Ya, primero quiero hacer un disclaimer sobre el capítulo anterior, no, anterior, anterior. Ok. Porque ocurrió una cosa esta semana. Ok. La segunda semana. Han pasado muchas cosas, para variar. Bueno, ya estamos más que informadas de que murió Rosasco. Así es, así es. Lamentablemente falleció el autor de uno de los libros que leímos. ¿Esto fue la semana pasada? No, por la antepasada. No, por la semana pasada fue la de Vilma, entonces fue el antepasado el de Plan Lector. Leímos justo un libro de José Luis Rosasco, cierto, este escritor chileno, quien falleció esta semana, hace un par de días, a los 86 años. Bueno, recordemos que José Luis Rosasco fue el autor de Francisca, yo te amo, de esas constanzas, y muchos libros del Plan Lector que nos cargaban. Y además de que era, lo mencionábamos, lo mencionábamos en el capítulo, que era un viejo pinochetista, bla, bla, bla. El punto es que no le deseamos la muerte a nadie, así que lamentamos su fallecimiento, esperamos que su familia lo haya despedido con, que haya estado acompañado, rodeado de sus seres queridos, así que lamentable que haya fallecido. Y esto pasó a el sábado, fue el sábado pasado. El sábado. Sí. Entonces con esto yo quiero darle como punto final a que estamos enteradas, sabemos, dejen de mandarnos. Sí, nos mandaron mucho la noticia, nos mandaron mucho la noticia, así que lamentamos el fallecimiento, y si no me parece, creo que falleció por un paro cardiorrespiratorio. Sí, así que nada, lamentamos su muerte, pero igual, qué libro más malo. Sí, no, 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 a nosotros no nos hace cambiar de opinión. No, 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 sí, porque hay cachao que ese es un efecto súper cuático que tiene la gente cuando muere. Sí, no hay muerto más malo. Claro. Dicen eso mi mamá. Excepto de Pinochet. Eh, igual así todavía había gente que lo estaba despediendo, ¿por acuerdan? Sí, bueno, y a raíz de esto mismo nos han preguntado que por qué no leemos el libro de la vieja Lucía. Se viene, amigas, se viene. Pronto lo vamos a leer. Entiendanlo, nosotros, nosotros tenemos esa cartita bajo la manga porque es a modo de, murió la vieja y es como, sale capítulo. Tienes capítulo, tú tienes capítulo, tú tienes capítulo, tú tienes capítulo. Así que, yo creo que este es el año, Bodona, en que vamos a poder desarchivar ese capítulo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dos segundos después, no le deseamos la muerte a nadie. Dos segundos después. Excepto, excepto, vieja Lucía. Vieja Chota. Vieja Chota. Oye, vieja Chota, te parece que le damos los saludos del capítulo pasado, donde efectivamente Tami nos recordó, he leído tantos libros este mes, huevina, que ya estoy mareadísima. Leímos, Vilma González, más cómoda desnuda. Así es. A todo esto hay que decirle a las amiques, a les amiques, que no se acostumbren. Esto es una celebración por el mes del libro. Después vamos a volver a nuestra cuestión normal. Sí, de hecho el otro día, me encantó que hubo una story de una amiga que puso, ay, yo no sé qué voy a hacer cuando vuelvan a su ritmo de uno mensual. Estábamos leyendo dos mensuales, no uno. Sí, a todo esto, sí. Yo sigo insistiendo, todos los capítulos muy orgullosa de la Cote, porque, huevón, esto para ti ha sido una maratón, Cote. Ha sido una maratón total, Tamara. Debo decir que a esta altura del año, abril, nunca había leído tantos libros. A ver, ¿cuántos capítulos llevamos al Club de Lectura este año? Sí, empezamos en febrero. En febrero. Dos, cuatro, seis, siete. Siete, siete con este. Siete, no, porque ocho, nueve, mucho más llevamos, po. Ya, bueno, Filo. Llevamos siete capítulos, pero el del Plan Lector tú te leíste cuatro libros. Entonces son... No, me leí tres. Ya, bueno, Filo, de ahí hacemos el cálculo. Además, yo personalmente también me he leído libros aparte, así que ha sido un año muy lector para mí, muy agradecida. Pero es lo que merece el mes del libro. Porque recuerden, abril... Qué importante es para nosotros. Libros. Libros mil. Bueno, ¿quién sabe? Saludos. ¿Quién sabe? A lo mejor podemos seguir haciendo capítulos semanales, Tamara, pero que no involucren lectura. Quizás alguna entrevista con autores o algo así. Quizás, ¿quién sabe? Te quería ir para allá. No sé. Quería diversificar. No sé, ¿quién sabe? Es que me gusta grabar contigo, Tamara, semana a semana. ¿Qué te voy a decir que no, si me gusta? A mí también. Mira, las amigas se están agarrando así, pero mal. O sea, la diva está con esta cuestión de su entrevista. O sea, Raquel Correa, who are you? Sí. ¿Cachai? Yo vengo diciendo hace rato que nosotros deberíamos hacer almorzando con las amigas. Para las amigas muy jóvenes existía almorzando en el 13. Exacto. Entonces siento que es como una mezcla entre Mirta Alegrán, nosotras, y podemos hablar. Y la moda al día. Sí, como comiendo. La moda al día también. Para eso traemos la CM. La CM que nos haga la moda al día. La moda al día, sí. Ya. Saludos. Saludos, Tami. ¿Qué saludos me trae el día de hoy? Ya. Yuto It B escribió. Le dije a mi pareja que estaba escuchando más cómoda desnuda mientras corregía trabajos. Todo fue extraño a partir de ese momento. La Ingrid Loreto escribió. Ayer en el live de Jordi, la Janine Day anunció el libro. Y yo estoy perpleja. Porque está, la Janine Day, la Camila Reca Barren, y me falta otro. Ah, bueno, la Patricia Maldonado que tiene que soltar el libro. Y además, el marido de la Javiera Suárez. Ay, bueno, también me han mandado tanto esa cuestión. Yo sé que Tamara, yo se lo mandé y Tamara me dijo, quiero excluirme de esa narrativa. Como Leonor Varela. Como Leonor Varela. Y yo, Tamara, hay que leer este libro. Así que, quién sabe, quizás es algo que vamos a hacer. Yo creo que es algo que vamos a hacer, porque muchas también lo han pedido. Así que vamos a ver en qué evoluciona eso. Ya. Sol Alejandra escribió. Debido a ustedes, ahora empatizo más con esta chiquilla. ¿Podemos decir que es una queen? Igual, ¿no? Se la supo arreglar súper bien para salir adelante a pesar de todos los problemas que tuvo que enfrentar. Gracias, amicas, por tanto y perdón por tan poco. Las TKM. Yo creo que no sé si Queen, no sé si es que, o sea, empatizo con ella, pero no sé si es que es como, weón, Bill McQueen, como Kenita. Me pasa eso. Claro, como Kenita. Claro. Pero se entiende porque va más para ese lado. Claro. Dentro de las narrativas. Sí. Y aquí hay dos comentarios que uno respuesta del otro. Moca Derby escribió. Frase de hoy, vieja chota. Y la Valeta también escribió. En mundos supuestos le estiritaba el matorrán. Yep. Yep. Y aquí viene la sección. Saludos cumpleaños. A ver. La mica Fer Pérez 92 dice que el mejor regalo cumpleaños para su hermana Javi es que la saludemos por sus 27 años porque es fan del club de lectura y está de cumpleaños hoy. Saludos mil. Saludada a la Javi. Saludos mil, Javi. Saludos mil. Y la mica Connie SGB quiere que le mandemos un saludo cumpleaños a su amiga Emilia Salgado que hoy está cumpliendo 20 años. Oye, me encanta. Me encanta que haya fomento lector y que quieran ser saludadas en este podcast. En este podcast. En este podcast. Cosa más buena. Oye, pues que me encanta. Eso. Bacán. Oye, Tami, ¿qué vamos a hacer la próxima semana que vendría a ser la última emisión de nuestros capítulos de abril? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una sorpresa para el closure del mes del libro. El closure. El cierre. Ya, pero yo tengo una duda. La próxima semana es 27. ¿Vamos a volver el 11 o vamos a volver el 4 de mayo? No, el 11. El 11. Ni siquiera sé qué es lo que vamos a leer. ¿Cachai? Y no sabemos qué va a pasar con el podcast en cuanto a COPEC. Entonces tenemos que ver los de sus libros. Tenemos que ver. COPEC. 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 Sí, pero bueno, Tami. Estamos a ver. Salen de mi bolsillo. Me los van a mandar. Entonces tenemos que ponernos. Oye, pero ojo. Tenemos que realizar esas cosas. Teníamos un par de ideas también con Tami. ¿Te acordás? Que queríamos ver la posibilidad de analizar luna creciente. ¿Cómo era que se llamaba? Sol de medianoche. Sol de medianoche. Sol de medianoche. Huevo, no sé. Son tantas estaciones de noche que no sé con crepúsculo qué pasa. Con ustedes son cuatro y después Sol de medianoche. Ya, bueno, Sol de medianoche. Encima. La James, la escritora de 50 sombras de Grey, deja de robarle la idea a la Meyer. También va a sacar la tercera parte de Bajo la mirada de Christian Grey. Mira a la vieja chota, dejen de robar. Dejen de robarle a la Meyer. Dejen de robar. Ya, pero bueno. Podríamos hacer eso. Al once podríamos hablar de los crepúsculos de nuevo. Denos sus ideas. Denos sus ideas, qué les parece. Pero bueno, recuerden que la próxima semana tenemos capítulos sorpresas. Así es. Ya pues Tami. Libros mil con sorpresas. Libros mil. Bueno, vamos entonces a nuestra primera sección. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Un aplauso gigante para nuestros amigos y amigas de Mindy Tami. ¡Aplauso Mindy! Nuestro auspiciador fantástico que nos ha acompañado a lo largo de todo este ciclo del Club de Lectura y que así como la gente está celebrando Abril Libros mil, Mindy también tiene algo muy espectacular para celebrar este mes. Porque si es que no lo sabían, se estima que aproximadamente fueron mil horas extras las que hizo el personal de salud para cuidarnos el año pasado en la pandemia, año 2020. Por eso, durante el mes de la salud, nuestros amigos de Mindy.cl están devolviéndole la mano a estos héroes con mil horas de vuelta en formato de sesiones psicológicas. Sí, porque no solo este es el mes del libro, sino que también se celebró el mes de la salud, así que Mindy, por supuesto, que está tomando acción al respecto y quiere devolver la mano. Así que ya lo sabes, es que tú eres personal de la salud, si trabajas en el área que sea del personal de la salud, ingresa a Mindy.cl, eso es M-I-N-D-Y.cl como Mindy.cl y con tu código de la superintendencia vas a poder agendar tu sesión gratis. Así que, qué mejor, Mindy, regalando sesiones. ¡Grande, Mindy! Así que, Mindy, ¿qué tienes en mente? Buena, Tami, qué bacanes son en Mindy y nosotras también, porque ya la mención nos sale así, muy fácil. Muchas gracias a nuestros oficiadores. Ay, 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 Tamara, entonces, en el que tengo en mi mano del día de hoy, ambas tenemos cosas distintas, oye. Sí, pasó por primera vez. ¿Quieres dar tu testimonio como lectora en digital? Ya, lo voy a hacer rapidito, ¿ah? Yo debo decir que esta es la segunda vez que me leo el diario de Bridget Jones, pero debo reconocer que lo había olvidado por completo. Entonces, fue como una nueva experiencia, y a diferencia de Tami, yo me lo leí en Kindle. Yo tengo un Kindle Paperwhite, desde el 2015, más o menos, y yo aquí te admito que yo me le bajo el EPUB, ¿ah? Perdón, perdón, perdón. Y este, el que tengo yo, es una edición, bueno, decir de que Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, está escrito por Ellen Fildeng. Y que, bueno, como les contaba, está en versión digital, entonces, una experiencia súper distinta a tener el libro en físico. Yo tengo una edición que, baje de pulibre, perdón, y el título original dice Bridget Jones Diary, 1996, y la traducción de Néstor Buckets. Es, mi libro digital tiene 260 páginas, y a raíz de, como no tengo, bueno, aparte con unos agradecimientos, de ahí se va directo al texto, y eso es todo. Entonces, yo creo que, Tami, mejor tú que tienes una edición física, nos puedes decir qué es lo que tienes en tu mano. Yo me compré este libro en The Book Depository, porque lo necesitaba en mi vida, y es de la, bueno, es de Editorial Planeta. Pero es de la sección Bucket, como de los, Pocket, que es como, es muy parecido en edición a, eh, a Entrevista con el Vampiro. Perfecto. Que a todo esto, nos avisaron, ah, que a Entrevista con el Vampiro la subieron a Amazon Prime. Así es. Así que ahí ya tienen material para ir a ver. A Louie. Al Tóxico. Letoxix. Bueno, la cosa es que yo tengo el diario Bridget Jones de Elle Fielding, y la contraportada dice, Bridget Jones es un personaje icónico que dio origen a todo un género, una treintañera soltera y de hábitos poco saludables, que comienza a escribir un diario personal. En la primera página, detalla una lista de buenos propósitos para, según ella, convertirse en una mujer adulta y responsable, preparada para encontrar a su príncipe azul. Pero por mucho que Bridget se empeñe en las peripecias del día a día y en sus relaciones personales, seguirá siendo la misma chica sensible e inocente, inoportuna y patosa, pero, ante todo, entrañable y muy divertida. Tras su publicación, y más tarde con la adaptación cinematográfica protagonizada por Renée Selweber, Hugh Grant y Colin Firth, el diario de Bridget Jones supuso un éxito mundial con más de 15 millones de ejemplares vendidos. Súper. Yo, ¿eso fue la contraportada? Ajá. Ya. Y igual ahora que... Tengo, de hecho, los mismos datos que los tuyos. Ya. Estoy mirando, yo tengo en la primera hoja algo como si podría decir una contraportada y dice, Al empezar un año nuevo, Bridget, una mujer que ha cumplido los 30, se plantea introducir cambios drásticos en su vida y llevar a cabo mejores propósitos, perder peso, ser encantadora, dejar el alcohol y el tabaco y encontrar un amante estable. Por las páginas de su diario desfilará toda una serie de personajes, sus padres empeñados en casarla, novios ocasionales y compañeros del trabajo, amigas directas y los libros de autoayuda, así como un obsesivo reencuentro de copas, kilos, calorías y en una sucesión de hilarantes situaciones descritas con un estilo ágil, directo y aderezadas con un chispeante sentido del humor. Amo a la Bridget. Yo sé que es súper body negative y todo el mundo la está afonando ahora porque la amiga pesaba, ¿cuántos? ¿60 kilos? Hueona, yo creo que es peor. Está elegante y está gorda. Es peor porque yo creo que, bueno, nosotros tenemos igual como esta imaginaria de Bridget Jones la película, a pesar de que vamos a hacer esto como de lo que hacemos siempre cuando está la versión de película, como que es mejor, creo que hay distinciones, entonces tratemos, vamos a hablar ahora sobre todo a nivel novela, pero yo diría que igual en la película siento que es body negative, pero le meten un par de kilitos como para que no sea tan descarado, a pesar de que igual me impacta, pero weón, en el libro oscila entre los 53 y 59 y la weona se cree gorda y es súper body, es el libro de los body negative, todo el rato habla sobre la delgadez, weón, y de que está gorda. Hay una escena muy chistosa que yo creo que no la vamos a comentar, pero por eso la voy a hablar, que es cuando su amigo Tom le pregunta como, estaban hablando sobre calorías, y la Bridget sabe automáticamente, es como, ¿cuántas calorías tiene un huevo hervío? Y la weona las tira, y le empieza a preguntar, y un plátano, chico o grande, chico, con cáscara o sin cáscara, con cáscara, y es como, ¿cachai la weona? Así, ta, 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 la, es como, weona, ¿de a dónde sabí eso? Y es como, puta, es como saberse las tablas multiplicar, 8 por 9, y la weona, 63, no, 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 72, y es como, weona, no, no es como las tablas multiplicar. Igual, el origen de todo eso yo lo entiendo un poco, y creo que se da también el contexto en el libro, te dice de que hay una parte que tampoco creo que la vayamos a comentar, entonces por eso la saco a flote aquí, donde Bridget dice de que ella es parte de esa generación de los 90, que creció con la obsesión de las supermodelos y la cultura de la dieta, que es algo que ahora, 20 años después, nos estamos cuestionando y estamos apuntando un poco con el dedo, pero que en ese momento era el día a día. Entonces lo que pasa es que las personas se terminaban obsesionando como Bridget, y pensaban de que era más saludable fumar 25 cigarros y cagarse de hambre, pero al día siguiente pegarse un atracón para poder estar delgapos, entonces toda esa cultura que hay que cuestionar, y también mirar con la distancia y la crítica de que es hace 25 años atrás que se escribió este libro. Sí, pues si es del 96, entonces estaba la Kate Moss, era la niña de cartel, ¿cómo se llama? Heroín Chic. Sí. Era una estalla muy, muy flaca. Y weón, es horrible el nombre, como heroína, weón, es horrendo. Sí, 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 es eso. Entonces como weón, ya, súper bacán. Ese es el contexto, así que bueno. Partamos entonces, ¿algo más tiene tu libro? ¿Qué tiene en la portada? Es como bonita la portada. Sí, está, bueno, está como escrito que fuera una hoja del diario, y abajo tiene como una raya rosada, que cuando uno lo mira en detenimiento, son los calzones gigantes de la Bridget, que a día de hoy yo uso. Y tiene una galleta, aquí en la esquinita. Ya. Y, ah, y una mancha como de una copa de vino, porque obvio, alcoholismo. Porque borracha, sí. Obvio que sí. Súper. ¿Hay algo más que quiera agregar que tiene en su mano? ¿Cuántas hojas tiene? Ah, el mío tiene más hojas que el tuyo, tiene 351. Ya, y 351, ¿y qué más? ¿Tiene hartas más? Sí, lo que pasa es que yo creo que es porque es pocket. Ya. Entonces la edición es más chiquitita, ¿cachai? Como, y termina como los capítulos, bueno, lo que pasa es que los capítulos, por lo menos en el mío, son mensuales, ¿cachai? Como está escrito en efecto diario, es como, esto es enero. Enero, sí, el mío también está desplegado de esa manera, y te dice, no sé, pues ponte tú, uno de enero después empieza, y cuéntale esto. Claro, entonces está muy marcado en las hojas que se acabó como el mes. Ya. Me siento que es muy calendario. También, eso sí, al menos lo que me pasa con el Kindle es de que también las páginas, ponte tú, yo creo que como dos representan una página. ¿Cachai? Claro, sí, eso puede ser. Tenés que pasar dos como swipe, y ahí tenés una página. Entonces, claro, si es que uno lo cuenta en esa perspectiva, serían como el mismo libro, como a nivel largo. Sí, sí. No creo que haya más ediciones, porque de hecho el libro igual es cortito. No es de todo. Sí. ¿Tú lo vi ahí leí yo antes? Sí. Ya, sí, sí. Ya, perfecto. ¿Cuánto lo leíste por primera vez? No sé si lo comentamos ahora o lo comentamos después. Al tiro, lo matamos en esta. Yo tenía, si escucharon el capítulo de Orgullo y Prejuicio, saben que yo me di la miniserie de la BBC y aluciné. Por supuesto. Y de repente apareció como en los cines, el diario Bridget Jones, y el cartel aparecía, el ARN es el weber al medio, a un lado está Hugh Grant, que era, weón, ídolo en los 2000 de las películas románticas, y Colin Feet. Y yo dije, yo a ese weón lo conozco, ¿dónde yo lo he visto? Igual, en esa época lo que hablábamos siempre nosotras, era previo como a la internet de Wikipedia en que tú podías ir como ingresar, y claro, me acuerdo que la vi en VHS, y cuando tú dabas vuelta al VHS te salía escrito como entre paréntesis las películas en las que el actor participaba. Y yo dije, coche, tu madre está en mi película favorita. Y tenía 14 años, que ha sido una weona de 14 años viendo a esta weón obsesivamente. Bueno, la madre la vio, obsesivamente. A tal nivel que mi tía me regaló el VHS, como para mi cumpleaños. De tan obsesión, como deja de darle plata al videoclub, yendo a rentar la película, la verdad. Toma aquí la tienes. Y para una feria del libro lo encontramos, que lo estaban vendiendo, ¿cachai? Y fue como, y lo que dije yo en el capítulo anterior, pues lo amé más aún, como que se encontraba que la Bridget de la película es la zorra, la Bridget del libro, si bien tiene todas estas cosas que ya comentamos muy funables, le gusta ver Orgullo y Prejuicio de la BBC, ama a la princesa Diana, weón, y yo así como, pensé que no te podía amar más, me amo más, Bridget. Sí, es cierto. Bueno, en mi parte, yo lo leí, diría que el año 2014, ¿lo he leído? No, el año 2015, cuando Paolo me regaló este Kindle para un cumpleaños, pasamos una Navidad. Y ahí le metí muchos libros, y rata bajando de pubs, descubrí el diario de Bridget Jones, así que ahí lo bajé y me lo leí, pero admito que lo había olvidado por completo, a pesar de que ahora me metí y estaba el libro y decía, completado, 100%, y yo como, no lo recuerdo. Pero bueno, fue todo como un redescubrimiento. Y yo debo decir que la película, yo también la vi, bueno, nosotros somos contemporáneas, tenemos la misma edad. Así es. Y yo me acuerdo, no me acuerdo cuando vi la película por primera vez, pero sí la he visto millones de veces, cuando la veo, me cago de la risa. Y mi hermana, me acuerdo que me mandó el soundtrack de Bridget Jones de regalo como para Punta Arena. Mientras ella vivía acá en Santiago, me mandó el CD. Y lo tengo hasta el día de hoy. Yo acá. Sí. Pero el soundtrack de la película es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Así que ya pues, Tami, vamos entonces a nuestra siguiente sección. ¿Quién está en este libro? ¿Quién está en este libro? Son muchas personas. Partamos, Tami. ¿Lo vamos a hacer como Agatha Christie? Vamos, yo creo, con los personajes principales, un poquito más detallados, y después Agatha Christie mode. Ya. Entonces vamos a hablar de Bridget Jones, que es la protagonista, la que tiene el diario y la que te cuenta absolutamente todo lo que le pasa a su día a día. Así es. Bridget es una asistente editorial. Sí. Trabaja en una editorial. Trabaja en el mundo editorial. Trabaja como en Editorial Planeta. Trabaja. El asistente de Nacho. Claro, el asistente de Nacho trabaja en Editorial Planeta. Trabaja junto a un personaje que le cae bastante mal y que es súper bleh, que es perpetua. Vamos a aprovechar de decirle al tiro su nombre ahí. Bridget Jones, además, es soltera. Tiene, justo en esta época donde parte el libro, tiene 29 años y vive en Londres. Viva en Londres, está obsesionada con el peso, ¿cierto? Como les contábamos. Es muy fanática de la cultura pop y de ver tele. Amo, amo, amo. Amo porque hay una parte donde veo muchas series. Hay una serie que se llama Emergencia y yo como, ¿estáis viendo ER? ¿Es ER? Es ER. ¿Es ER? Lo voy a estar viendo. Obvio que va a estar viendo ER. ¿Cómo uno no querría ver a un joven George Clooney, weón? ¡Clooney! Y a mí me encantaba el otro, Noah Wild. Ah, ya. El doctorcito joven cuando empieza la serie. El doctorcito joven que después se transforma en el protagonista. Noah Wild. Así que eso, era buena para ver teleseries, le encantaba la cultura pop y chanteaba un poco en la pega en general. Y tiene muchos amigos con los que se dedica a vivir como esta vida sin muchas preocupaciones, como podríamos decirlo, pero también pensando como con las presiones de los demás de, bueno, se te va el tren, ¿por qué te preocupa tanto por tu carrera? A pesar de que no sé si se preocupa tanto por su carrera, pero le dicen que pronto se le va a ir el tren y que no va a poder tener guagua. También tomemos el contexto de que son los 90 y de que esta cultura como que aún sigue es súper pegado. Y como que te dan a entender que la familia de la Bridget y todos los amigos, porque la Bridget viene como de un núcleo familiar como de pueblo. Como que los papás de la Bridget vivieran en Rancagua, ¿cachai? Es que lo que pasa es que en Londres, lo que pasa, Tammy, es que en general pasa de que en Londres los arriendos son tan caros que la gente vive en los suburbios y la gente va a trabajar a Londres. Entonces pasaba eso, pues como de los papás vivían un poco como en los suburbios. Sí, pero más encima como, bueno, también viendo las imágenes como de la película, como que era campo, por así decirlo, más que suburbio. Como que la Bridget vivía en estos departamentos como muy acá en el centro, ¿cachai? Y los papás vivían, no sé, como en... Como en Calera Tango. Como en Calera Tango. Como en Calera Tango. Claro. Con un condominio en Calera Tango. Ojo, ojo que la Bridget en la película, o sea, en el libro que estamos hablando, tiene auto. Entonces igual ella se mueve en auto todo el rato. Sí, 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 sí. Bueno, yo ahí no me manejo muy bien cómo serán, porque tú cuando uno ve películas o lee libros que están, no sé, ambientados en Los Ángeles, te dicen que en Los Ángeles tenés que ir a todos lados porque hay como una autopista. En cambio en Nueva York, como que vaya pata. Claro. Porque tener un auto es una tontera casi. O sea, acá al parecer en Inglaterra, tener un auto es como, sobre todo si vaya a los suburbios, ¿cachai? Es mucho más cómodo. Bueno, Bridget también tiene... La Bridget tiene esto. Tiene un núcleo familiar que está compuesto por su mamá, su papá y su hermano. Sí, tiene un hermano que en la película no sale. Yes. Y tiene este grupo, tiene tres amigos que son como los amigos con los que sale a carretear y que al final son como su familia dentro de lo que es Londres, como tal. Sí. En la ciudad. Antes de que se me pase, el hermano de la Bridget tiene un par de años más que ella, 37 si no me equivoco. Es hombre y está emparejado como con la Yoga Woman de Londres. ¿Cachai? Y como con una loca que le gusta el Tai Chi y todo eso. Vegana, lo más probable. Yes. Igual era como un poco loco para esos años. Como dice Tami, volvamos a los amigos entonces. Bueno, está Tom, que es como el, siento que en esa época sobre todo era como que toda mujer soltera necesitaba tener un amigo gay correspondiente. Yes. Es como que todo grupo que se ve como tal tiene que tener una. Y eso es Tom. Ajá. Entonces es el que tira como su romance y sus tallas y como que hace que se sientan estas muy como abiertas a todo. Yes. Hay una que tiene un nombre súper como complicado. Nunca sabió cómo, cómo nombrarlo. La Char, Char, Char. Chaser. Sí, Chaser que además le dice, le dice de dos maneras en el libro. Le dice Chaser y también le dice Chas creo. Entonces igual eso a mí a veces me confundía. Era como estoy hablando de otra hueona. Ah, no, verdad que es la misma. Chaser es como mucho más, no te cuenta mucho en profundidad de los amigos, solo que aparecen con ella acompañándola en ciertas situaciones. Pero la Chaser es como un poco más llevada a sus ideas. Jude, que es la otra amiga, es como esta amiga que tiene mucha plata, pero que está súper cagada porque su pololo es un wea. Y también está Tom, como dice Tami, que es el amigo gay. Como con eso ya estamos. Sí, eso es. Sorry por los estereotipos, pero es que de verdad son súper así marcados. Es como la Bridget no sabe qué hacer, entonces tiene una amiga como súper profesional, que es como súper con carrera y no sé qué, pero tiene el pololo pastel. Tiene el amigo gay correspondiente y tiene esta amiga que es como directa, ¿cachai? Que es como te dice las cosas como son. Sí. También hay amigos tipo como Blair, como personaje súper X, que son los amigos casados de la Bridget, que es Magda y Jeremy, quienes después atraviesan como un problema matrimonial durante la novela. También está más adelante, bueno, otro personaje que se llama, no, ¿cómo se llama? Rebeca, que también es una amiga como súper Blair. Y hay... Ah, sí, 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 sí. Y hay un par de personajes como muy... Y después está como la gente... Ha, ha. Bueno, después está el núcleo familiar que yo les explicaba, que es como la mamá de la Bridget tiene amigos. Eso va muy chistoso. Como los amigos de la infancia, como que ella como... O sea, como los tíos de toda la vida, que no son tus tíos. Los tíos, exacto. Entonces acá está una con el tío Jeff. Jeff. Sí. Jeff. 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 Manny, ¿cómo se pronuncia eso? Están los Darcy. Yes. Claro que yes. Y me falta alguien más, ¿o no? También tienen otras parejas más, pero yo creo que la una y el Jeff son los que más se repiten. Y también, bueno, este grupo familiar de la Bridget siempre la huevea, como les decíamos, como de cuándo vaya a tener pololo, no sé qué, bla, bla, bla. Y el tío Jeff y la una organizan todos los años una fiesta que se llama de Curry y pavo. Y ahí es donde parte el libro. Cuenta Bridget de que la están tratando de emparejar con un hueón, que ella al parecer conoció cuando era muy chica, porque sus papás eran también conocidos con sus papás y ahora como que habían reaparecido. Y este personaje se llamaba Mark Darcy. Sorpresa. Oh, sorpresa. Decir a todo esto, oh, sorpresa de que si ya no lo habían, si no escucharon el podcast de Orgullo y Prejuicio, el diario Bridget Jones está basado en Orgullo y Prejuicio. Es una versión moderna de, entonces Mark Darcy, oh, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, bueno, aprovechar, ya que estamos al tiro acá hablando de los personajes, de que Tamara tuvo una, como una advertencia antes de que leyera el libro, y después cuando llegué a esas páginas fue como, oh, wow, como efectivamente está basado, bueno, en Orgullo y Prejuicio, que Orgullo y Prejuicio también está nombrado en el libro, porque la Bridget, como les adelantó a mí, ve la versión de la BBC de Orgullo y Prejuicio. Colin Firth. Donde sale Colin Firth, y también no te dice como Colin Firth, pero más adelante cuando ella está como reporteando, te dice, oye, ya, pero es que hay que investigar el romance de Colin Firth y no sé cuánto, que son los protagonistas de la verdad. Sí. Y también, y también en ese mismo contexto, en otra reunión de pauta dice, sí, porque pasa de que, ¿cómo se llama este hueón que interpreta? Hugh Grant. Entonces es muy divertido que estos personajes que la autora escribió, después sean los protagonistas de su adaptación, ¿cachai? Sí. Lo que otro la raja. El esposo, el metacomentario. Sí, el metacomentario. Bueno, y así llegué también a aprovechar, bueno, Mark Darcy no dimos el contexto, es un abogado muy importante que tiene muchas lucas que viene llegando a Estados Unidos. Sí. Y todo el mundo ha hablado de que está como recién divorciado, y era como, sí, era una, por lo menos en la película siempre me acordaba de esa hueá, porque era terrible. La mamá de la Beat, creo que una de las villanas mayores del mundo, hueá. Meja chota, que decía como, sí, se casó con una oriental, raza cruel, y yo así como hueón. Hueón, vieja chota, es verdad, toda la razón. Vieja chota. Vieja chota, bueno, y se separaron como a las dos semanas de haberse, se casado, así como que de verdad fue súper loco, entonces por eso todo el mundo es como, hueón, tenés que conquistar a Mark Darcy, y la, no hay mejor partido, no hay mejor, nada, ni se acordaba del hueón, lo había visto una vez, cuando tenía como ocho hueón. exacto. Y el último es Daniel Cliver, que es su jefe, en la Editorial Planeta. Claro, en la Editorial Planeta, y ahí vamos a contarles qué pasa, entonces, en nuestra siguiente sección, vamos a, te lo resumo. vamos a resumir esta hermosura, querida Tamara, Tamara Patricia. Vamos. ¿Cachai que? Bueno, yo ya que ve. ¿Cachai que soy tan, whatsapp al kindle, que yo subrayé varios pasajes del libro, ¿cachai? Y los puse como, no ve que se llama notas, y ahora no las encuentro. Muy bien, fantástico. Ya, vamos a resumir por mes. Yo creo que, a ver, yo creo que vamos resumiendo la historia en general, no más, bueno, parte, como les decía anteriormente, en esta escena de Curripabo, donde la una y la mamá, tratan de encaletar a la Bridget, con Mark Darcy. Así es. Y el punto está, en que el hueón está chato, está chato, como de, que lo único que le hablen es de esta hueona, entonces, la primera aparición de estos dos, como su primer encuentro, no puede ser más pesado este hueón, porque la Bridget igual es el tipo de persona que es como, ay, puta la hueá, pero igual trata de ser simpática, ¿cachai? Como, como, ya voy a ser esta hueá, pero el otro de frentón es pesado, como que no guarda ni una puta forma, entonces la hueona al tiro fue como, maricón. No, y además que la Bridget tiene toda esta personalidad como un poco más chispeante, o quizás como burda, y pensada también como una fanática de la cultura pop, mientras que el otro hueón es un poco más como del otro lado, como medio snob también, y que puede pecar de arrogante, entonces por eso mismo, cuando tienen este primer encuentro, el hueón lo primero que le pregunta es como, ¿qué fue lo último que leíste? Y la Bridget le responde, puras hueá, y ahora, si tú lo pensás, igual es chistoso, porque la vine a trabajar en una editorial, entonces, chanta, obvio que sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que, al final de cuentas, yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales me gusta, porque al final es como una, o en la cantidad de veces que yo siendo bibliotecaria, esperan que yo haya leído, no sé, ¿leíste Ulises de Joyce? Y yo como, no, leí más como a desnuda de la misma González, ¿cachai? Como, no sé, como yo leyendo las 50 sombras de Grey, y todo el mundo leyendo, no sé, oye, ¿te leíste la última novela de no sé quién? Y yo como, no, estoy leyendo las 50 sombras de Grey, y está. De hecho, Tami, hay una parte del libro, que aprovechemos de comentarla al tiro, que pasa en la fiesta, en una fiesta de la editorial más adelante, donde está Mark Darcy, y se encuentran, bueno, está la perpetua, que es su, técnicamente su compañera de pega, pero la hueona se hace para ser como su jefa, y, y se ponen a hablar sobre qué burdo les parecen a ellos, de que las personas estén tan emocionadas por las adaptaciones de la BBC, de los clásicos, y que sepan de los clásicos por las adaptaciones, más que de leerse los libros. Aquí, aquí, y bueno, directo, directo, en mi fomento lector, weona, ¿qué te importa como la gente se entere de los clásicos? Que la raja, que la gente vibre con los clásicos, sea como sea, no se dejen ustedes como ofender, porque alguien les diga, ay, qué caca lo que estáis leyendo, chao, lean lo que les gusta, y mientras les apasione, y entren en esta dinámica, de empezar a leer en su rutina, está todo bien, chao con los snubs. Así es, yo lo conversé el otro día con la B de Córdoba, que me pidió disque, me dio mucha risa, porque abrió la cajita de preguntas, y le pusieron como, que si leía, si le gustaba leer, que era lo último que había leído, algo así en la pregunta, y me arrobó a mí, y me dijo como, perdón, Tami, a mí no me gusta leer, y yo como, vea, da lo mismo, como, si tu manera, porque al final también tienen eso, está toda la discusión de si los audiolibros son libros, también, claro, si los cómics son libros, si las novelas gráficas, que tú lees el diario todos los días, estáis leyendo, así es, aunque sea la última noticia, el de Klinic, bueno, la cuarta ya no existe, como era antes, pero cualquiera de esas cosas, que leáis Twitter, que te di la paja de leer un hilo entero de Twitter, estáis leyendo, como, me estáis moviendo, no tengo Twitter, no me tengo, que no les hagan shame, no tengo Twitter, Tamara, no dejen que le hagan shame a mí, sí, no dejen que le hagan shame, así que, pésimo ahí, ese, antifomento lector, que nos salió, pero bueno, así es, como íbamos, volvamos al te lo resumo, estaba entonces, la Brite, tratando de conversar con este hueón, se cayeron pésimo, pero filo, terminó la fiesta, la Brite se olvidó, y vuelve a la pega, como después de este break de navidades y años nuevos que tienen allá, porque piensan que están en nuestro hemisferio, entonces no es como nosotros, que esto representa como el inicio un poco del verano, sino que para ellos es como las vacaciones cortas y en invierno, no más. Claro, son como las vacaciones de invierno de dos semanas. Así es, ella vuelve a la pega, y de repente, empieza a coquetear con el jefe, buhueona fuerte. Claro, y aquí aparece Daniel Cliver, que te lo, bueno, todo el mundo sabe que Daniel Cliver es un zorrón, muy mujeriego, ¿cachai? Pero empiezan a tener estas como, como conversaciones, por así decirla, como mensajitos, y lo que son mensajitos que empiezan cada vez a subir más de calibre. Muy inapropiado todo esto. Me da risa porque además los mensajitos no eran como por WhatsApp, porque claramente en ese minuto no existía, era como el sistema interno de la empresa, ¿cachai? Y mientras ella estaba mandando mensajes, y eran tal como los que aparecen en la película, que es como, oye, se te quedó la falda en la casa, y la Bridget, no, es que la falda está muy enferma, hay que darle un paracetamol, ¿cachai? Y ese coqueteo va y viene, pero el punto es que Bridget no, después de mucho rato, como que logra un poco como recibir una invitación por parte de Daniel, de salir juntos. A tomar una copa. Claro. Es una cuestión muy noventera. Salen, toman una copa, y de repente el Daniel le dice como, ya, upa, chalupa, mi casa. Obvio que sí. Y concretamos, porque estos son los noventas, y aquí todos tenemos sexualidad. Claro. Pero nada, po, obviamente que la Bridget en ese momento dijo, obvio que sí, soy una mujer libre, independiente, pero cuando llegó el minuto de los que hubo, y el weón le estaba bajando las faldas, fue como, no quiero tener sexo sin compromiso, y el weón es como, ay, qué weón. Y al final, obviamente que quedó todo en como drama, y se fue, y no hicieron el delicioso. Obvio, no hicieron el delicioso, en lo concreto la Bridget, porque, lamentablemente, es como eso, al final tienen que entender que la Bridget durante todo el libro es eso, como, quiero ser una mujer moderna, y liberada, y no sé qué, pero igual quiero tener polón. Quiero tener 30, y ser próspera, como era que en 13 Going on 30, que era como, quiero ser. Flirty en Friday. Próspera. Próspera y. Quiero ser coqueta y próspera. Coqueta y propia. Próspera y coqueta, algo así. Exactamente. Bueno, así después, bueno, Bridget pasa como con, entre muchas como borracheras, y las y venías con los amigos, coqueteos, porque, encima, Daniel Cliver es conocido, como que, los gallos, lo, lo cachan, dentro de todo, saben quién es, no es como que, no sé, pues yo voy y les cuento a la amiga, oye, tengo un compañero de trabajo, y la chiquilla es como, y hay quien es ese weón, si no es Julian Eiffel, va, y ustedes no lo cachan, ¿checo? preséntamelo, entonces, acá no, pues al parecer Daniel Cliver, como que lo conocían, y más encima, se sabía que el weón era pichula loca, porque esa es la cuestión, al final, con Daniel. Alto en pilucho, en pichulismo. Alto en pichulismo, y la cuestión está en que la Brigitte, como tiene toda esta weón, al final, no tiene muy alta autoestima, igual está todo el rato, psico, así va pensando como, weón, ¿por qué me quiere a mí? Y yo como, amiga, todo el rato, weón. Exactamente. Bueno, y seguimos en el mes de enero, y, ¿cómo continuaba esto? A ver, ah, ya, febrero, San Valentín, febrero, San Valentín, la, la, Tamara, la Brigitte empezó a pasarse rollos, como, weón, este loco, no me está hablando, no sé qué, qué loco, obviamente, ¿qué pasa en Valentín? Me va a escribir, así ya pasándose los rollos máximo, y, bueno, acá encontré una de las cosas que tengo destacadas, pasa de que hay una, bueno, ella como les contábamos al inicio, tiene unos amigos que se llaman Magda y Jeremy, y están casados, y hacen estas cenas, que ella las titula como los petulantes casados, y ahí le empiezan a preguntar por qué la abuela nos ha casado, porque es la única soltera, y dice, le preguntan a la Brigitte, ¿por qué no te has casado todavía, Brigitte? Dice, dijo, Woney con desdén, intentando que la oyese Fiona, casada con Cosmo, amigo de Jeremy, y con una leve apariencia de preocupación, mientras se daba golpecitos en su barriga de embarazada, porque no quiero acabar como tú, gorda, aburrida, vaca, lechera, Sloane, y es lo que hubiese querido decirle, es como esto, el diario de la huevona claramente va, y le responde como con toda la, 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 la pachorra, la pachorra, ¿cachai? Bueno, la cosa es que durante febrero, es básicamente la Brigitte tratando de, ver cómo van a llevar a esta relación, porque, otra, otra hueá súper importante, que a mí me da mucha risa, pero igual, hueá una odiosa, es como, ya, la Brigitte está esperando que, que Daniel le diga algo para San Valentín, porque es súper importante, y no sé qué, y es como, como te ponen la hora, es como, son las 12.15, ok, no me ha llamado, no importa, me va a llamar en un rato más, y cuando pasa el rato, es como, pon la chucha, ¿por qué no me llamaste? y como que arma toda una hueá, y después la hueá pasa, ¿cachai? como, da lo mismo, no importó. El hueón en este intertanto, de donde, la Brigitte le dice que no quiere sexo sin compromiso, se va de viaje y vuelve, y el día que vuelve, el hueón le manda un mensaje, como de estos, de, internos, y la hueona no lo abre por mucho rato, y cuando lo abre, dice, mensaje a Jones, vaca frígida, bueno, y ahí ella como que, se rió, porque el hueón estaba viendo, y ahí vuelven como a, vuelven a coquetear, un poco, así es, y así es como, de a poco empiezan como, a tener de las sensualidades, como que cae, cae en las garras del Cleveland, porque igual como que le prometí a una hueá, muy nada, es como una promesa, muy nada, como que si le preguntara a la Brigitte, la Brigitte casi que se siente poliolgando, si le preguntara al hueón, es como, no, le dije que nos fuéramos a tomar una hueá, y nada más, está ahí una hueá muy, muy rancia, igual de parte de este hueón, o sea, yo creo que ella también se pasa los rollos, po, sí, pero igual, po, es como, bueno, la cosa es que, eso pasó durante febrero, pues no creo que haya como, nada muy importante, porque en marzo es cuando empieza a quedar la zorra, claro, igual como a nivel familiar, si le está empezando a quedar la zorra a la hueona, porque los papás, quienes han estado juntos desde que ella es chica, la mamá se vuelve de vacaciones con sus amigas desde Portugal, y después ella empieza a cachar que su mamá anda cuática y se separa de su papá, como que los dos andan súper cuáticos, en verdad no le hablan mucho, pero en resumen es de que se separan del papá, porque la mamá empieza a decir de que el papá se jubiló, entonces ella no hizo nada con su vida, que ella se dedicó como a la crianza de los hijos, y que el papá llegó a descansar después de la jubilación, pero que ella básicamente seguía siendo su misma piega de siempre, entonces que había desperdiciado un poco su vida y ahora quería vivirla. La Bridget igual como todo es ella, es como puta gracias mamá por decirme que desperdiciaste tu vida en mí, es como hueona, tu mamá te está diciendo que no está feliz, como no es solo que te diga. Como apoya a la hueona, como no te cuesta mucho apoyarla y decir como cuestionarte los roles de la mujer en ese momento, y de hecho creo que lo hace de una manera un poco sutil, pero después como ya, pero igual es mi mamita. Así es. Bueno, también es ese mismo mes en febrero cuando aparece un personaje, después de, inesperadamente después de la separación de la mamá, la mamá empieza a transformarse un poco como en esta señora que empieza a coquetear mucho y aparece un personaje llamado Julio. Sí, Julio que viene de los port... te dan a entender que es extranjero, muy bronceado y que viene de Portugal. Entonces, no sabéis si es Portugal, Brasil, pero la misma hueá. Y yo como, no, Portugal está como en Europa y Brasil está como en Latinoamérica. Pero igual tiene como... No son lo mismo. No, pero claro, tiene como estas mismas raíces. Yo creo que de ahí viene porque le dice el latino. Por eso, pero me da mucha risa esa hueá. Ya. Entonces, marzo. Ya, vamos a marzo. Entonces, Bridget dice, empieza así el mes, gran pánico relacionado con el 30 cumpleaños. La hueá empieza aquí a... Así es. Cumpleaños. Entonces, la hueá empieza a planear invitar a sus amigos. Primero quería invitar a sus amigos más cercanos, onda, a los que les dijimos al principio, a Tom, Jude y Chaser. Pero después los hueá empezaron como, ay, voy a dar a mi bolo, ¿no? Ay, pero como si no vaya a invitar a tal persona. Y otra persona la llama y le dice, no me invitaste. Y la hueá se ve como con esa presión que aún tiene uno antes de los 30, creo yo, como de complacer a los demás. Ya después te importa una hueá, entonces empieza a invitar a todo el mundo y no se da ni cuenta y tiene 19 personas invitadas en un departamento enano. Enano. Y ahí va a ser algo así como una cena, algo como muy glamoroso porque va a cumplir 30, usted tiene que ser una mujer adulta y la hueá termina siendo después cualquier mierda. Como que yo dije, hueón, invítalos a chupar, como vayan a un bar. Realmente ella empieza como con un desastre, casi como dice, no, voy a cocinar en la cocina y la hueá compra muchas hueá y de repente se da cuenta, tiene todo planificado con horas y de ahí claramente le empieza a quedar la cagada y es como hueón, el pelo no me lo he secado, no he ordenado, ¿para qué organice esta hueá? Una mierda. Y al final después llegan sus amigos a la casa y le dicen como, arréglate, nos vamos. Y hueón, ¿cómo nos vamos? Si hay 19 personas invitadas a la casa. Y es como, no, te conozco, así que los invité a todos a un restaurante y nos vamos a encontrar, estamos esperando allá. Así es. ¿Viste? Una productiva. Igual lindos amigos, es como, también. No, y que te conocen, si eso es lo más importante, ¿sabes? Que por más que tú digas, voy a organizar y es como, no, no va a pasar eso, así que te voy a hacer un plan B por si acaso, por si todo esto falla. Exacto. Bueno, mientras todavía ella no estaba pololeando como en esta imaginatoria de pololeo con el Daniel, sino que ella en este momento estaba haciéndose como la interesante, después de haberle dicho que no al delicioso, entonces está todo el rato como, como seduciéndolo, como el, el, mira lo que te perdiste. Se está pegando un luli. Mira lo que te perdiste. Ya estamos por, estamos a fines de marzo y aquí es en abril cuando ella empieza con este nuevo capítulo que se llama La elegancia interior. Sí, también decir que la Brigitte es alta en, ¿cómo se llama esto? En libros de autoayuda. Autoayuda, sí. Como que mucho, mucho. Las mujeres son de Venus. Era mucho. Los hombres son de Marte. Son de Marte. Bueno, estos son más cabeza de tiburón, pero como en la onda padre hijo, padre pobre. Pero no, ella quería como citas, como tener 30 y ser exitosa en todo ámbito. Cómo ser la mujer perfecta. Claro, cómo hacer todo bien. Leía cosmopolitan. Hueón. No extraño esa hueá. La cago. Bueno, aquí en abril es cuando de repente el papá la llama por teléfono y le dice hueona pon la tele, pon BBC uno. Y le dice, ¿qué onda papá? Pon BBC uno. Y de repente va y se encuentra con la mamá, la mamá en la tele, que de ahora en adelante se transforma como en una nueva presentadora de televisión, así de la nada, que va a tener un programa que se llama de repente soltera. Así es. Así es. Me dio una vibra a Kris Jenner esta señora. Hueona todo el rato. No me había dado cuenta. Sí. Muy Kris Jenner. porque de la nada. La buena lo que ando y de la nada se transformó como en nada. Igual la vieja estaba buscando un poco su realizarse, pues si andaba. Sí, su identidad. Sí, po. Así que por eso mismo uno por un lado dice, guau, qué chistoso. Pero claro, la mamá se transforma como en este personaje de televisión, mientras el papá está hecho bolsa en la casa porque no entiende nada. Porque claro, hombre, que no entiende ni una. No. No, y caballero así. Este caballero sí que es boomer, po, bueno, así como yo me casé pensando para todo el resto de la vida y ahora me la cambiaron a la señora. Sí, es cierto. Ya, qué más? Seguimos en, a ver, estamos en abril todavía. Sí, sí. Napo, acá viene la cuestión de que la Brille está tratando de poner todas las cartas en la mesa de cómo lograr que Daniel ve, vea que ella es, como le dice una diosa, no, la elegancia, su elegancia interior. Estamos viendo en práctica toda esta hueá que aprendió. Sí, pues la hueá en ahí está full, es, mira, si está bien muy en esta actualidad, claramente, leería ese tipo de libros que están tan de moda. Pero oye, ya me acordé que viene ahora en abril. Viene lo de la fiesta en la editorial. Sí. Ya, ¿se acuerdan de la motocicleta de Kafka que estábamos guiándola otra vez? Igual que en la película, algo similar. Porque como dice la Tamara, empieza como con toda esta hueá de la elegancia interna, y que ella lo va a aplicar en esta fiesta de la editorial. A diferencia del libro de la película, ella no tiene que presentar a nadie, pero sí se quiere mover de manera elegante dentro de los invitados. Y, oh, sorpresa, primera sorpresa, se topó con Mark Darcy. Después de este fiasco de presentación, entonces, el Mark ya cachaba que esta hueona no era elegante. Y acá es donde pasa esa conversación que yo les decía al inicio sobre la lectura y todo eso. Pasa justo en esta fiesta y también está Mark Darcy entre medio. Y Mark Darcy aparece con una abogada estupenda, que también viene a ser como su pareja. Y ella también es súper pésima, menosprecia a la Bridget, y también es snob, y conoce a la perpetua. La Bridget, ahí es donde la buena decide irse temprano de la fiesta, y de repente, siente que a alguien le toca el tan bembe, y cacha que es el Daniel Cleaver. Oh, el romance. Ese hombre sí que sabe de romance. Que te agarran el pote, te invitan a tomar. Sí, y aquí es donde cae redondita la Bridget. No habíamos adelantado, es justo acá. Sí, es acá. Cae redondita, pero... Pasa que... Dale. Y no, y se le fue a las pailas su elegancia interna, pues tratando como de meterle conversa al otro, así como, oye, ¿no te parece? Y el otro así como, me importa un pico lo que estoy leyendo. Dime, dime, Daniel, ¿cuál fue el último libro que te leíste? Y es como, Jones, me importa un pico. Yo no leo. Bueno, y acá llegué a una parte que es tan, bueno, tan body negative, que es el sábado 22 de abril. Dice, sábado 22 de abril, 53,95 kilos, cerros, cigarrillos, cero copas, 1800 calorías. Hoy es un día histórico y feliz. Tras 18 años de intentar de bajar hasta los 53,95, finalmente lo he logrado. No es un troco de la balanza, los tejanos lo han confirmado. Estoy delgada. No hay explicación fiable. He ido dos veces al gimnasio esta última semana. Pero eso, aunque suene raro, es extraordinario. He comido con normalidad. Es un milagro. He llamado a Tom, que me ha dicho que quizás tenga la solitaria. La manera más de desembarazarse de esta lombriz, me ha dicho, es obtener un cuenco de leche, con leche caliente, y un lápiz delante de mi boca. A las lombrices al parecer les encanta la leche caliente. Abrir la boca, entonces, abrir la boca, entonces, cuando le aparezca la cabeza a la lombriz, y enroscarla con cuidado en el lápiz. Escucha, le dije, esta lombriz se queda donde está. Me encanta mi nueva lombriz. No solo estoy delgada, sino que ya no quiero fumar, ni beber vino. ¿Estás enamorada? Me preguntó Tom, en un tono celoso de sospecha. Él siempre es así. No sabe que quiera estar conmigo, porque obviamente es homosexual. Pero sí, está soltero. La última cosa que quieres es que tu mejor amigo establezca una relación positiva con otra persona. Me desvané los sesos y luego me detuve sorprendida a darme cuenta que hay algo sensacional. Ya no estoy enamorada de Daniel Cleaver. Soy libre. Y cayó después redondita. Sí, weón. Como que la weona, es un coqueteo, como que va y viene, va y viene. Y la weona después va a una fiesta a juntarse con sus amigos y le dice como, weón, estoy estupenda. Y todos los amigos, es como, Briri, estoy como demacrada, qué onda, todo bien. Y la weona se emputece. Así que es como, weón, por fin logré bajar de peso y ustedes, weones de mierda, me dicen que estaba mejor antes. Así es. Bueno, resulta que termina abril y empieza mayo y mayo empieza con que la lombriz solitaria no era nada lombriz solitaria. Al parecer la brillita embarazada. Y la weona se fue a la chucha. Onda como, partió como, weón, no está weón, no puede ser, está weón, no puede ser. A después imaginarse todas las cuestiones como que casi que iban a tener como, eh, Daniel se iba a dar cuenta que el otro estaba embarazada y le iba a pedir matrimonio. No, pasándose pésimos rollos, así como, bueno, Daniel podrá ser un gran papá o quizás pueda ser de esos papás borrachos, así como fantaseando y tú cachai de que al principio es hueveo, pero después al día siguiente la weona se empieza a urgir porque como que de verdad no le llega a la regla. Sí, po. Y la loca llama, o sea, va a hacerse un examen como una, o estas weas para mear, un test, lo hace en la oficina y cachó que tiene dos rayitas, estaba histérica y llamó a la amiga y le dijo, amiga, por favor, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué significa esto? Y le dijo, eres, porque habían dos rayitas y le dijo, eres una pelotuda, no fuiste capaz de leer las instrucciones, eso significa que no está embarazada. Bueno, en esa parte, bueno, si la amo, es muy chistosa esa parte además porque cuando ella empieza como a fantasear todo el rato es como demasiado divertido porque es como, el bebé tiene hambre, tengo que comerme un completo. Como lo haría una, pues bueno, a mí me dijeron desde chica que uno come por dos, así que pásate las dos pizzas. No, era muy chistosa. Bueno, por si no lo han cachado, la Brigitte es del tipo de persona que cuando está como contenta, está súper bien, como no fuma, no toma, no nada, pero a medida que el agua se le empieza a ir a la mierda, la buena empieza a chupar, sin... y además que aquí estamos en la época donde empieza a sumarle además todos estos conteos que decís tú, Tami, del peso y de los cigarros y del copete, de los lotos, hueón a la buena empieza a jugar lotos y yo dije, hueón es la Valeria. Es la Valeria. Como jugué cuatro lotos hoy día. Si hubieran sido raspes sería yo. Yo creo que son raspes porque dice, jugué tres lotos instantáneos, debe ser raspes. Sí. Entonces soy yo. Eso soy yo. Claro, pero ¿qué raspes jugará? El del Pancho Saavedra. Oye, yo insisto, voy a Chile en la Beneficencia, llámenos, queremos hacer el rap de la amiga. Hueona, por favor, el rap de la amiga de la hueá chistosa. Bueno, Bridget no está embarazada, pero continúa con esta hueá de coqueteo y tira y afloja con Daniel Tiller y en el intertanto está como su amigo, no es Macbeth, sí, es Macbeth la que está casada que empieza a tener problemas con el marido. Macbeth, o sea, ella de repente va a comer con sus amigos y cachó que su amigo Jeremy estaba con otra hueona cenando, pero el hueón se hizo el loco. Entonces dijo, le cuento a la Macbeth, le cuento a la Macbeth, una como amiga claramente iría a contarle, pero la hueona dijo, soy una mujer elegante, así que no voy a hacer escándalo. Bueno, no hizo ni un escándalo y al final súper pelotúa porque al final el hueón efectivamente le estaba poniendo el gorro a la amiga Macbeth y hubo un escándalo del tipo, la Macbeth le fue a pedir ayuda a la casa y después llegó el Jeremy y no podían apagar la alarma del auto y drama, drama, drama. Así es. Y en el intertanto la Bridget está tratando de como, puta, como se están yendo a la mierda estos amigos casados, la Bridget está tratando de una u otra manera tener una relación con Daniel, pero más encima todo el mundo le dice como, no lo presiones, que es una hueá que lo encuentro horrible, que es como, si tú sabés cómo es el hueón, no lo presiones más, ¿cachai? Y tú así como, hueón, no, yo por lo menos estaba como, puta la hueá, Bridget, ¿dónde está Mark? Aparece Mark. Sí, pues y la hueona empieza a planear unas vacaciones, mini vacaciones, mini escapadita. Así es. ¿Cachai? La hueona latera, ya, se va a la mini escapadita, lo pasa más o menos, no más, pero vuelve, igual ella con esta mini escapadita encuentra que sí, ya que está como, de lo más enfatizada, como, o sea, como, full en una relación, tanto que igual hay veces donde contesta, la mamá de la Bridget llama por teléfono y el hueón contesta al teléfono, así como que ya, cacha a la gente de que algo pasa entre ellos, como de que, son como pseudonovios, porque hay una parte donde la mamá de la Bridget trata de falsear una entrevista y el hueón está como ahí mismo y la saluda, cacha, y como, no es que estuviesen escondidos, como que había un fin de semana que pasaban todo el fin de semana en la casa de la Bridget, pero ella quería pasearlo por el mundo, po, weón. Sí, pues quería, al final, la Bridget lo que quiere es que él efectivamente le pida a Polo y Leo, no sé si existirá ese simile en Inglaterra, pero cree que le pida a Polo y Leo y que así ella lo pueda presentar no solo con sus amigos, sino que la pueda llevar como a todos estos eventos familiares, cacha, y que igual, como la mamá anda hueleando en la tele y está separada un poco del papá de la, un poco, está separada del papá de la Bridget, como que ya no es tan tan así, entonces, pero igual existe, no sé, pues Pascua o la misma cuestión del Power Curry, como que la Bridget estamos a junio y la buena ya está pensando en Navidad, cacha, y como a fin de año se viene no sé qué hueá en Navidad. Sí, de hecho estamos en junio y en junio el capítulo parte con jaja, novio. Porque la hueona así de verdad está como extasiada con el Daniel Kliber, pasan muchos días como les decíamos ahí haciendo entre el delicioso y quedándose ahí juntitos en la casa. Se quedan en la casa a la Bridget. Sí, se quedan en la casa de la Bridget. Bueno, y ahora viene algo que también pasa en la película. Igual es, siempre lo he encontrado súper creepy esa hueá en todo caso. Súper creepy. la tía Una y el tío Jeff hacen la fiesta anual de fulanas y vicarios, donde las mujeres se visten como prostitutas y los hombres se visten de curas. Yes, una hueá muy rara. Y que tus papás lo hagan, porque ya, por último, igual que nosotras, no estoy haciendo age shaming, sino que nosotras lo hagamos, encuentro que ya es como, ok, pero que tus papás lo hagan es como, yo no quiero ver a mis tías, tías de puta, que esta hueá. Sí, súper cuático. El tema es que justo unos días antes la mamá de la Bridget había llamado por teléfono y el Tom, perdón, no hay que ver el Tom, el, ¿Julio? No, 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 Daniel Cleaver se había comprometido con la mamá de ir con la Bridget a la fiesta, onda, nivel, el día anterior, la noche anterior la había ayudado a montar el traje, ¿cachai? de conejita y todo, y así es como llega esa mañana y la Bridget se levanta y le dice como, ya, pues tenemos que ordenar, como preparar todo para ir a la fiesta. Así es. Y el hueón como, ay, es que sorry, tengo que trabajar. Claro, lo habían llamado a una emergencia en la pega, ¿cachai? y no podía ir y era lo que yo les comentaba antes, esta obsesión de una otra manera de la Bridget de tratar, porque esta era como la vez que lo iba a presentar en sociedad, como la Bridget iba a llegar sola a uno de estos eventos, le iba a presentar a todo el mundo que tenía pololo y que era este huevo súper mino y su mamá estaba súper, súper, súper entusiasmada porque obvio que la mamá le había contado a todo el mundo que la Bridget tenía pololo, entonces todos querían saber de eso. El punto está es que la fiesta ya no era de pura. Claro, como que le dijeron como, ay, cariño, nadie te avisó, la fiesta ya no es de esto, es una fiesta normal. Como de té con los tapaditos. Y ella así fue. Y esta otra llena de verdad, de Conejita Playboy. Muy de Conejita Playboy y la empezaron a huellar, por supuesto, ay, Conejita, no sé qué, igual encuentro que es la audacia que te empiezan a huellar y finalmente, igual estaba invitada a la fiesta como era antes. Como todos sabían que era de eso. Sí, y aquí viene el gran chan que es que está Marc Darcy en esa fiesta. Está Marc Darcy y también está la vestosa de la polola de ese momento, de la Natasha, sí, y tienen ahí como un encontrón y le dice como, pucha, no vino mi pololo, ah, por el con Daniel Cleaver, es amigo tuyo, no, no, para nada, ¿cachai? Como de verdad. Yo no lo conozco. Sí, así como no estoy ni ahí con él, espero que no te haga nada, pero es un hueón de mierda y la Bridget como, pica, pica, Mariana. Así que la hueona, chao, agarró su hueá y se fue y cuando se iba en el auto, cacho que como venía llegando el papá que venía vestido de cura y venía con una amiga de los papás como de, como coqueteando con él y que también venía vestida de puta y era como, puta la hueá, no les alcancé a avisar tampoco porque no habían celulares en ese momento. No, po, si en el 96 se habían, era una hueá que no te acordaba y como, no todos tenían celular, igual me imagino como celulares de concha o ese Nokia gigante. Sí, no, yo creo que en esta época ya era como de hueón rico tener el teléfono. Celular con, con esa batería que de repente sale en la película. En esas maletas. Bueno, y viene la Bridget, pica, pica y se va donde el Daniel. Sí, como puta la hueá, mi pueblo lo está trabajando, cacho, y voy a ir a sorprenderlo. Bueno, no sabe nada que cuando llega encuentra súper raro de que el hueón no le abre al tiro la puerta pero ve que el auto estaba afuera y cuando toca el timbre le dice, ay, anda al pub, nos encontramos allá. La hueá es como, qué rara esta hueón. Y no, el Daniel estaba ahí todo lo que es cagándosela. Estaba ahí haciendo el delicioso con otra hueona. Ahora la Bridget igual se manda como, se manda como un jugo entre que va, vuelve, empieza a revisar las piezas y el hueón, ¿qué te pasa? Es como, no, nada, nada. y voy a ir al techo a tomar sol y es como, ¿por qué voy a ir a tomar sol? Hueona es ridícula y llega y de repente en el techo hay una hueona en pelota estupenda y dice por supuesto la misma frase que dice también en la película y que es horrible y dice, cariño, dijo la mujer con un acento americano mirando a Daniel por encima de mi cabeza, creí que habías dicho que era delgada. Esta señora se llamaba Nikki. Me estáis hueviando que una mujer como en esa época la Virgen tenía 55 kilos. 56,2. No es delgada. No es delgada. No es delgada. ¿Qué le quedas a una? Soy el doble de la Virgen. Hueón, heavy. ¿Cómo hueón? Y que todos los insultos se basen en el peso. ¡Chupamela! Horrible, de incorrecto. Bueno, y ahí empieza como esta depresión de la Bridget porque de verdad que su mamá tenía como esta súper relación con Julio, todos sus amigos estaban felices con sus parejas. Onda, de hecho esta parte me da mucha risa. Hasta el príncipe Carlos se acuesta con Camila Parker Bowles. Yo ya no sé en qué creer ni en qué apoyarme. Hueón, la amo, la amo, obvio. ¿Cómo hueón? Bueno, la mamá es la que le da una brillante idea y le dice ya mi hijita, usted lo que va a hacer es trabajar en la televisión. Le dice, mamá, ¿cómo chuche voy a trabajar en la televisión? Y le dice, sí hueón, yo trabajo en la televisión así que te voy a conseguir una entrevista. Y ahí ya empezamos en agosto, ¿no? Sí, ya estamos en agosto y bueno, por supuesto que la Bridget después de esto ignoraba a Daniel Cleaver, lo ignoraba, lo ignoraba y esta hueá es súper brígida porque lo ignoró por mucho tiempo y cuando la hueón ok, le contestó cuando el hueón le dijo tenemos que hablar, el hueón le dijo ya ok, hablemos y el coche su madre le dice como ella pensando que le iba a decir como volvamos, volvamos, me he equivocado, el hueón le dijo y dice bueno, lo siento mucho pero me voy a casar con la Nikki. Sí, el coche su madre se va a casar, me estáis hueviando porque a mí lo que me da entender toda esta hueá es que al final tuvo una relación en paralelo entre la Bridget y la Nikki. se llama Suki, perdón, la que verá, Suki. Perdón, Suki, perdón, 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 la Suki y la Bridget y el punto está en que la Bridget vendría a ser la otra. Claro, 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 dice, la cosa es que aquí tengo la conversación, la cosa es que Suki y yo, Suki, ¿cómo puede andar por todo el mundo con ese nombre? Dije, convencida en que él estaba a punto de decirme somos hermanos, primo, enemigo, a muerte, historia. En cambio, pareció enfadarse, oh no, no puedo explicarlo, dije con mal humor, es muy especial, me lo quedé mirando alucinada ante la audacia de su pirueta, lo siento cariño, me dijo, sacando su tarjeta de crédito, tratando, intentando atraer la atención del camarero, pero vamos a casarnos. Mira el weón de mierda. ¿Vien Daniel Cleaver? Sí. Pésimo. Eso lo encuentro peor acá en el libro que en la película, como que en la película igual pasa más piola. Sí, es que yo creo que en la película el weón es un poco más arrastrado, ¿cachai? Acá el weón es pésimo todo el rato, es pésimo todo el rato. Bueno, y aquí es donde la Britney empieza a prepararse para esta entrevista de trabajo que tiene la mamá porque la buena claramente no quiere seguir trabajando en el mismo lugar donde está este conche de su madre. Sí. Igual no te pasó que como lo viste después de la película, igual como que la banda sonora te sonaba. Yo como chacacán, chacacán. I'm every one It's all in me. O sea, mira, yo debo decir que me gustó que hay escenas distintas porque tú no pasa lo de la pelea. Bueno, eso lo vamos a ver después, no, no, sigamos con el telorresumo. y después. Ya, vamos entonces con que esta buena se está empezando a preparar, ¿cierto? para la entrevista laboral que tiene en el otro lado que era un canal de noticias y la buena por supuesto que no sabe nada. Siento que Bridget va a ir a CNN, así como que venía preparada para Televisión Noticias pero llega a CNN. La dura, la dura que sí. So, la Bridget fue a la entrevista de trabajo a escondidas de todo el mundo y pasan un par de semanas en que está como con la perpetua, las mandaron como a Edimburgo a hacer como unas hueás de la editorial, no sé qué. No, no, fueron a un festival. Fueron a un festival. Fueron a un festival. Que yo no cachaba que hay un festival. Es como un festival de Edimburgo pero parece que va a todo el mundo. Claro. Yo de hecho me imaginé, dije como weón, ¿es esto como un lulapalooza? ¿Qué onda? A ver, aquí lo encontré. Dice, Festival de Edimburgo es un gran espectáculo internacional de artes con un claro énfasis en la música y el teatro. Instruido en 1947 por Rudolf Bink se celebra durante tres semanas cada verano. Sus puestas en escénicas principalmente son representaciones de compañías de teatro del mundo. Pero a todo el mundo va a ir a ver. Por eso la perpetua estaba alegando que no viene en Traspa a Hamlet. Claro. Es como teatro a mil güeona, pero como allá donde el Felipe de Edimburgo. Claro, sin Alfredo Castro. Sin Pancho Reyes. Alfredo Castro! Bueno, la cosa es que mientras están en esto la llama Pachulí que es la asistente de Richard, que es el gallo que entrevistó a la Brigitte para decirle que había quedado en la pega pero que iba a quedar en la pega dentro de una semana desde que la llamaron. A lo cual la Brigitte fue a hablar con Daniel y a decirle que renunciaba y el hueón se pegó la audacia de empezar a decirle que él estaba consternado, que él no quería que esto pasara, que ella tenía que entenderlo a él, al igual que en la película se mete a la perpetua a decirle que es un chantajista emocional y que se vaya la chucha y Brigitte vaya a usted a hacer sus cosas. Y con eso terminamos agosto. Sí, igual ahí es bacán porque termina bien con la perpetua y además después Brigitte entra como a esta nueva pega y es todo lo que ella necesita porque el editor que es Richard es un hueá pero también tiene como toda esta onda de la morbosidad entonces todo el toque que tiene la Brigitte con la cultura pop le calza perfecto entonces le dice genio, muy bien, perfecto estoy pensando en Siento que la Brigitte entró como a la mejor época de ese coupé está el pecesillo y está el abuelo pero con noticias no con farándula Yep, así es Bueno y ahí es cuando le toca aventurarse como a su primera prueba de cámara que es un desastre y que es la misma que vemos en la película Sí, la de los bomberos La de los bomberos que se le ve el poto en toda la tele y todo el mundo es como bueno, Brigitte es un hazme reír Pero para ella es como que hablen de ti nomás que hablen de ti vamos con los ratings A pesar de eso le vuelven a dar una segunda entrevista una segunda como responsabilidad en la pega Sí Y en el intertanto la mamá está como la Brigitte le pregunta como mamá ¿Estás con mi papá? ¿Estás con Julio? Y la mamá es como no, con tu papá somos amigos y con Julio también Oye vaya a ir a la celebración del aniversario de Rubí de los Darcy y es como puta la weá mamá no quiero ir a esa weá y es como ay pero es que va a dar Darcy y les contrató un departamento como desde el piso y les va a hacer como que se compiten son amigas y rivales Sí y es como ay no pero demasiado apoteósico demasiado apoteósico Claro envidiosa pica la Mariana Bueno y el asunto es que después la Brigitte es como que paja ir a esta weá de las bodas de oro no de Rubí de Rubí que paja que ir ¿Qué serán esos 70 años? Creo que sí que paja que ir a este evento ya pero voy a ir solo porque el papá le pidió como apoyo moral para ir porque iba a ir con el Julio al final Sí al final la mamá se decidió que iba a ir con Julio y la Brigitte andaba con un weón como de 23 años que se llamaba Gav entonces tiene toda una una descripción de como la weá era escribiendo me acordé de ese meme que era como lo que estoy pensando cuando mando un meme que está ahí como mira coche tu madre y lo que querido querida persona la Brigitte estaba así como viendo como chucha le mandaba una nota un mail a Marc García diciéndole como mira muy agradecida por tu intención pero no muchas gracias y el papá la llama llorando diciéndole como weón tu mamá va a ir con Julio necesito apoyo moral por favor acompáñame a mi hija yes y ella como bueno no quería ir al final va y cuando Kacha entra a la entra a la fiesta Kacha que es súper apoteósica su amiga Jude le presta un vestido espectacular de diseñador que tenía ya va lo pasa fantástico y se encuentra con el Marc Darcy le dice weón gracias por invitarme le dice como yo no te invité con mi mamá buen culiao ah chucha avísenme si la estoy caga y ahí la cosa es que no dale ah ya la cosa es que en un momento está la Bridget como en el carrete no sé qué y Marc Darcy le invita a bailar se ponen a conversar y que esto también es distinto en la película me gusta que tengo que decir que me gusta más esta wea se ponen a conversar y y la Natasha le empieza a gritar como Marc dónde está y cachai no sé qué y la y el Marc le invita a salir y la weona como pero si tú estás polioleando y es como no 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 esa wea se terminó y la otra weona buscándolo por todo el lado la Natasha persiguiendolo todo el rato porque se lo quiere puro cazar y el weón del Marc cachó de que por algo todo el rato le dicen que esté con la Bridget y hay una parte muy chistosa no sé si es que la alcance agarrar ahora pero le dice ya pues pero tú por qué querés salir conmigo no es que a mí me dicen que eres muy estrafalaria eres una feminista radical y como que dice puras weas como para decir de que ella es una persona interesante y que quiere salir con ella y que ella bueno acepta y van a esta primera cita y y es justo como que viene de vuelta de la pega no sé qué y de repente la weona llega no sé la cita es a las 8 el weón va a ir a su casa sí y son 10 para las 8 la weona se mete a la ducha no sé qué 8 o 5 se está secando el pelo este weón no ha llegado que chucha bla 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 9 de la noche no llega dice hoste conche su madre me plantó así es así es día siguiente la cosa es que al otro sí espérate que tengo que ver el nombre de la weona ya porque en la en la versión película era un matrimonio era todo un era todo un cagüín de un matrimonio que era como que lo iban a a devolver como a su país de origen cachai entonces estaban peleando pero no sé qué no acá es una niñera que es asesina ese es el caso que la brilli tiene que ir a a cubrir claro le dicen tenés que ir a cubrir este caso ahora ya y ella y ella claramente no cachaba nada onda realmente así súper despistada y le dicen ahí le soplan onda la pachulí le sopla y le dice el caso de la Isabela Rossellini eso y la weona ah ya Isabela Rossellini súper la actriz obvio no sé qué se llama como Isa Rosini una weona así la asesina y es como weona Elena Rossellini Elena Rossellini eso era no era Isabela Elena Rossellini sí porque la confunden y todo pero bueno ella decide va para allá y se planta un clásico plantón de periodistas esperando que salgan como para darles declaraciones y la weona se tienta con comprar cigarro y toma los pedidos de todos los periodistas que están ahí y la weona claramente sale va a comprar los cigarros y todas las golosinas de los otros periodistas y llega corriendo el camarógrafo y le dice weona la cagamos porque claramente Mark Darcy perdón claramente ya salieron y no dieron declaraciones y la weona chucha la calle y en ese instante llega Mark Darcy llega a comprar una wea y le dice como y la abrir lo ve y la primera wea que le dice es como porque chucha no me fuiste porque me dejaste plantada ayer y el weona así como hola buenas tardes exactamente si estuve ahí y la weona es como no no estuviste ahí y le dice como weón llegué a las 8.05 y toqué como tres veces el citófono y nadie me contestó y la weona como nosotros sabemos porque dejó marcado se estaba secando el pelo pues en ese momento no escuché el timbre la pelotúa muy a weona muy a weona y ahí es como ellos igual le dicen este loco igual le dicen no te preocupes yo te voy a llevar con la entrevista y ella entrevista a esta chiquilla a la Rosaline quien había a la Rosaline quien había salido libre entonces ahí se transforma como la heroína de de toda esta weá en su pega así es todo gracias a Mark gracias a Mark acto seguido se le ocurrió hacer la cena o no sí se le ocurrió hacer una cena más adelante como para celebrar lo madura que era y todo y invitó a muchos amigos y esta es la escena también que aparece en la película donde ella se pone a cocinar y en verdad es un desastre culinario me da risa porque la weona no aprendió nada de la vez pasada como que de verdad no aprendió nada y prefirió como seguir como que hablan de un libro que es como del Jamie Oliver de la época que no sé quién es esa persona y es como weona si ya le hiciste con el recetario olvídate la Virginia María anda a la receta la coña churra compre una weona en fork y hazla pasar como que la cocinaste tú basta comprate un quiche y unas empanaditas de Felipe Didier weón listo congelado listo unos quiche lo hice yo bye bueno están ahí en esta escena sus amigos igual cagados de la risa porque estaba quedando la cagada se pusieron a tomar filo pero de repente le suena el teléfono a la billet y la buena es como aló y es el papá el papá le avisa que hubo una estafa piramidal ah no pero antes de esto justo el día ese día en la mañana la mamá la había llamado por teléfono y le dijo mientras ella estaba en la pega y le dijo hija necesito que me pasís plata porfa y le dijo mamá porque no es que me voy me voy me voy ahora de vacaciones pues si te dije con el julio me voy a a portugal y le dijo mamá no me has dicho que te vayas de vacaciones ay si te dije tenés que aprender a escucharme pero voy al aeropuerto ahora así que no puedo cobrar mis cheques le dijo ya pero que onda y le dijo pásame 200 lucas y la abogana es como como pero si vaya al aeropuerto voy a pasar antes de tu oficina y me vas a ir 200 lucas y la abogana va y le pasa 200 lucas y encuentra que es muy rara la actitud de la mamá pero bueno tenía la cena volvemos a la noche al llamado telefónico al papá y el papá le dice básicamente que descubrieron que julio tenía estaba haciendo unos negocios básicamente y el problema es que todos los amigos el papá de la brigitte la una el joff los señores darcy todos les pasaron plata para comprar al parecer como casi que un tiempo compartido si era como una guaya así o como una guaya inmobiliaria yo también pensé lo mismo que eran tiempos compartidos y que había sido tan heavy esta estafa de que el papá de la brigitte le había pasado como casi toda la plata que ellos tenían para la jubilación y la mamá había rehipotecado la casa rehipotecado la casa así como de que en verdad todo esta guaya era un desastre y que no sabía qué hacer y también involucraba no solo al papá sino que a todos los amigos de la señora y también incluido los papás de mark darcy y al papá exacto y como el mar que estaba ahí la brigitte la avisa pues le dice bueno está pasando esta guaya y el darcy lo que le dice es como puta la guaya yo sabía de esta mierda como yo sospeché esta guaya pero no pensé que mis papás estaban involucrados en esta guaya entonces viene todo el hueveo de hay que ir a buscar a la mamá de la brigitte de vuelta a Chile iba a decir de vuelta a Inglaterra hay que traer a ropa del garay de vuelta al chang al chang hay que traer de vuelta al chang a la señora a los quesitos como ese tipo de estafa ¿cachai? y el huevón había usado a la mamá para poder tener todos estos contactos ese era el punto la cosa es que pasan un par de semanas no, ni siquiera se hace un par de semanas sí tiene que ser un par de días creo un par de días claro y llegó la mamá de vuelta y la mamá llegó haciéndose la loca como ay pero ¿por qué están haciendo todo este show? no sé y era como mamá te viene te traen los carabineros qué weá y es como no esto es súper normal eso lo hacen y ay ¿dónde está Julio? y es como no Julio se tuvo que quedar en Portugal porque mira te explico le están haciendo como sus socios lo estafaron ¿cachai? como haciéndose la víctima sí weón muy chistoso y llegaron a la casa de los papás y como que les habían cambiado las chapas no si fue terrible y se tuvieron que ir a la casa de la una y la Bridget mientras tanto ¿qué? no dale y la Bridget mientras tanto tratando de comunicarse con el Mark porque la última vez que lo vio fue cuando el papá llamó por teléfono y se empezó a urgir porque el weón no le contestaba la llamada y se empezó a pasar todos los rollos del mundo entonces está mitad viendo la weón con los papás y toda esta weá y la otra mitad pensando como todos los hombres son iguales este weón de nuevo me cagó sí es como no le gustó a nadie no sé qué bla 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 pero bueno el tema es que después ya avanzamos como que hay un par de progresos en la investigación donde Mark Darcy encuentra un poco de la plata porque se full metió porque estaban metidos los papás también pero tampoco la Bridget sabe mucho de él y era como que iba a querer estar conmigo si en verdad mi mamá estafó a su papá weón qué heavy exacto weón es todo casi igual que heavy sí pero así es como llegamos a navidad donde la Bridget igual se vuelve un poco loca porque es como weón nadie quiere invitarme a sus fiestas navideñas y es como no weón a tonter y estampaba que estaban las invitaciones abajo tu choapino porque es el 96 y te mandaban invitaciones por correo y así llegamos a la navidad en la casa de la familia de la Bridget cierto que las navidades involucraban también como estos amigos de los papás que le estábamos contando como a la una al tío Geoffrey y estaba también con el hermano con la polola yoga woman y con también el papá y todo como que en este ambiente donde la mamá hacía todo como que no había pasado nada si es cuático 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 y de repente tocan la puerta y es Julio pero si Julio raja curao así como histérico diciendo como weón tú te estás acostando con mi mujer diciéndole al papá de la Bridget y la Bridget como que onda este weón y la mamá de la Bridget es como no él es él es extranjero él es latino así está todo bien mira me lo voy a llevar un ratito a la pieza para que se acueste y no sé qué y todos como qué weón acaba de pasar y la Bridget ve que por la ventana viene corriendo Mark Darcy a la casa entra Mark Darcy y la Bridget dale me da mucha risa porque no sé si te acordás que yo una vez te dije que en el programa de la Trixie con la Katia usan una wea porque había un programa de maquillaje en Netflix y hay un weón que dice ding dog la Bridget cada vez es una amiga la Bridget usa esa wea y yo no me acordaba de esa mierda y la Bridget de correr a Mark Darcy que viene como bajado del avión todo transpirado que chico chino y la Bridget era ding dog le tiritó toda la palmerita la palmerita en llamas y de repente este weón le dice oigan vengo con la policía vamos a agarrar a Julio pero no sabemos que tan peligroso es así que por favor Bridget llama a tu mamá para que salga de ahí a lo mejor la tiene de rehén y la Bridget le dice mamá ¿dónde está la servilleta? no pesca mamá la tía una quiere colar la salsa de carne ¿puedes venir? y ahí va la mamá y la weona cara de raja está con la blusa de la vuelta la mamá estaba haciendo el delicioso con el Julio pues weón con el marido abajo no hay decoro weona y después de pegarse en esta familia amigual weona se pasó se pasó señora contrólese Kris Jenner contrólate la cagó weón bueno y así es como después entra la policía y logran llevarse al Julio y la Bridget de repente se ve condenada como tener que pasar la Navidad en esa casa pero ahí es cuando él por supuesto Mark Darcy hace su jugada a llegar a la Bridget y le dice ya mijita nos vamos para acá a pasar la mejor Navidad de tu vida ajá diga jojojo jojojo y la weona ding dong y se la lleva a un hotel así espectacular donde tienen una cena y el weón tenía reservado una pieza y ahí por supuesto que la weona parte después como el diario con esta como resumen de todo lo que había pasado como en un año porque recuerden que también había partido el diario de Bridget Jones en esta misma fecha del año anterior todo lo que contamos pasó en un año weón sí y eso que lo resumimos todo lo que contamos pasó en un año y la weona hace este balance enero enero diciembre resumen ah bueno claramente se queda con Mark Darcy y la weona es feliz como con su nuevo pololo ¿cachai? sí tuvieron el delicioso en el hotel que yo lo he hecho fantabuloso y ahí viene lo que la weona les va a leer ahora y esto es muy divertido porque como la weona notó todo lo tiene claro dice copas 3.836 cigarros 5.277 calorías 11.090.265 unidades de grasa 3.452 unidades peso ganado 32.65 kilos peso perdido 31.1 kilos excelente números correctos de la lotería 42 muy bien números incorrectos 384 total de lotos instantáneos comprados 94 ganancias totales por los lotos instantáneos 110 libras beneficios totales por los lotos instantáneos 12 libras sí he vencido el sistema al mismo tiempo que apoyaba como benefactora causas que valen la pena felicitaciones de san valentín una felicitaciones de navidad 33 días sin resaca 114 novios dos pero uno solo lleva seis días uno novio bueno como número de propósitos de año nuevo llevados a cabo uno muy bien con un año una evolución excelente y ahí termina el libro ahí termina el día de brillos ya vamos a la siguiente para poder pelar la película ya vamos entonces al pelambre esto es ¿qué es mejor? ya démosle al tiro Tamara que es mejor para mí las dos cosas son igual de maravillosas siento que hay ciertos cambios que me gustan más en un medio que el otro pero al final ninguna de las dos cosas mejor que la otra las amo a las dos por igual puta me pasa lo mismo siento que como yo me había olvidado un poco del libro ahora lo redescubrí y siento que hay cosas que me hacen harto sentido dentro del libro pero por otro lado en la película son más emocionantes porque por ejemplo Daniel Cleaver no vuelve a aparecer dentro del relato en el libro pero es muy divertida las apariciones de Daniel a lo largo de la película como que él aparece en la escena y la pelea como el enfrentamiento como que acá solamente hay shade entre Mark y Daniel pero se cachan pero uno no sabe el trasfondo entonces me gusta ese relato que le hicieron y esa como doble historia como de los hueones que se pelean pero no se pelean con la Bridget ¿cachai? no ¿qué más? bueno la banda sonora que la amamos ambos dos sí muy buena muy buena pero es que tiene ¿qué eres? baby, me lo entiendo ¿qué eres? Chacacán que básicamente Chacacán igual me gusta no, pero esa al final sí, perdón estaba pensando en la otra de Chacacán cuando vuelve la parte de la película cuando parte de la película con All by myself así que eso pero el final ¿cuál preferí? ¿cuál preferí el final? porque siento que también los finales son un poco distintos puta es que son completamente distintos porque acá literal termináis con el delicioso claro en el libro y en la película tenía esta cuestión de que Mark va al departamento a la Brigitte y lo encuentra al diario y lo lee y se va entonces la Brigitte piensa que Mark se enojó y por eso se fue y no por lo que hizo fue ir a comprarle un nuevo diario para que ella pudiera empezar desde cero con él entonces como por eso te digo si al final son cosas distintas pero las amo igual es que claro yo creo que fue una súper buena adaptación porque agarraron como elementos del libro pero los reformularon porque ponte tú está reformulada la escena está reformulado también el personaje de Natasha que creo que en la película es un poco más relevante también y que en la película por ejemplo los amigos que están casados también tienen como una readaptación a lo que están acá como que están pasando por problemas distintos entonces me gusta la reinterpretación que se hizo y al igual que Tamara no se puede decir que es mejor si son fantásticos los dos aparte igual me pasa que en ciertos aspectos es mejor la película que en el libro la Bridget ame a Colin Firth es que esa hueá yo la encuentro la cosa más hueón háganse un favor y busquen en YouTube la entrevista de Bridget Jones a Colin Firth que eso es un material adicional de la segunda película ya conche tu madre la hueá divertía hueón es que yo creo que lo que decía y tú también al comienzo es de que los hueones o no si lo hablamos fuera de micrófono es de que los hueones también agarraron como elementos del primer libro para hacer la segunda película también yo no leí el libro 2 y 3 creo que también hay ¿tú los leíste? sí el 2 es es lo mismo que pasa en la segunda parte porque pseudo termina spoiler de la segunda pero esta cuestión de que en la segunda película a la Bridget la toman prisionera por drogas en Tailandia y Mark mueve todas las hueás para liberarla esa hueá es lo de Julio acá en el primer libro esa hueá pasa ahí y el tercer libro sí son completamente distintos en la tercera película a el tercer libro ya perfecto no voy a hacer spoiler porque ahí tiene una hueá terrible pero tengo curiosidades de la película ya René Selweger engordó 13 kilos para este papel y es como igual no era gorda brígido ok qué más además de esto estaba el hecho de que la Bridget fumaba mucho en la película y ella y esta huevona de la René Selweger no fumaba entonces lo que hicieron fue hacerle cigarros herbales actrices que estaban consideradas para ser Bridget Tilda Swanson Kate Winslet Rachel Weiss Liz Hurley y Salma Blair puta la Kate Winslet es como la única que me imaginaría siendo la Bridget sí y siento que ninguna ve la imagino en encuentro que ver René Selweger es Bridget ¿tú viste The Holiday la que sale con la Cameron Díaz que es una película navideña? no no la he visto la Kate Winslet no no la he visto bueno si la llegáis a ver se podría decir que es como un personaje medianamente parecido a lo que podría haber sido la Kate Winslet haciendo de Bridget Jones ¿está ahí? quisieron incluir a George Clooney en la segunda parte pero no ocurrió George Clooney qué más a ver bueno y eso a ver espérate aquí el personaje era un seudónimo que utilizaba la autora Ellen Fielgfield para escribir una columna en el The Independent mira mira como Sex and the City sí y la pelea entre Mark Darcy y Daniel Cleaver fue casual no fue coreografiada amo se nota se nota cuando Cali le tira patá Hugh Grant con chito madre la guachito siento que estás la pelea más masculina que he visto en mi vida como The Real como dos hueones peleando son esos hueones me encanta porque una pelea como muy que parece real y le encuentro que sí bueno y eso y nada Hugh Grant rechazó salir en la tercera película por eso lo matan un poco perdón el spoiler y por eso sale McDreamy sí que a mí me gusta la tercera me gusta la tercera bueno me gusta la tercera es súper buena la tercera con el CIR te amo tanto sí y eso pues Tamara vámonos entonces a la nota mica vamos a la nota mica Tamara 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 Patricia es momento de calificar esta obra de Helen ya le voy a poner un 6 ya porque la amo la amo con todo mi corazón pero efectivamente hay ciertas cosas que no envejecieron tan bien ¿cachai? y uno tiene que ser en ese sentido crítica con lo que a una le gusta así es ¿ah eso es todo? no es lo peor que hemos leído como salido de esa época pero claro pues se nota que hay cosas esta misma cuestión de la de la disform 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 no ¿cómo se dice? dismorfia ¿cómo se dice? amiga dismorfia eso es la dismorfia que tiene la Brigitte es cuática y la misma cuestión pues estas mismas cosas que o sea encuentro que la mamá de la Brigitte es detestable pero de una otra manera igual se justifica este como que decida como separarse del papá lo encuentro lo que no me gusta es como ese jueguito que tiene como que debería haberse separado nomás ¿cachai? y irse con el Julio pues esa hueá de como no quiero perder ni pan ni pedazo no es muy agradable sí estoy contigo ahora yo voy a ser distinta a pesar de que tú dijiste la nota primero para no copiarte Tami te voy a copiar yo le voy a poner un 5 al libro ya ¿por qué? encuentro que es bueno pero no sé encuentro me me pasó de que este efecto ¿por qué si esta segunda vez que me lo leía no me acordaba nada? ah muy bien ¿cachai? dije ¿por qué no me acordaba de nada? porque tengo más el imaginario de la película ¿qué quiere decir eso? que bueno a pesar de que uno lo repita mucho igual debería acordarme como de las diferencias como los cambios bueno no me acordaba de nada entonces ¿eso qué quiere decir? que no era tan no sé no era tan memorable insisto exacto entonces me parece que tener que volver a leerlo igual fue como cuando dijimos la también fue como grabemos a Brother a Bridget Jones y dije ay ya filo me voy a enamorar nada a leerlo bueno me demora igual caleta al leer el libro ¿cachai? entonces hoy día de hecho estamos grabando súper tarde debería haber salido el capítulo ya va a salir un poco tarde el día de hoy perdón culpa mía porque weona como que de verdad me costó un poco leer el libro como que me imaginaba un poco el tema de la película antes y era como ya pero viene esto ah no verdad que viene este cambio ¿cachai? así que eso de todas maneras igual es entretenido él le bajó la nota no solo por eso sino porque lo que dice Tamara yo entiendo que estas cuestiones se escribieron en contextos distintos entonces no podemos llegar a juzgar es como la gente que juzga Friends ¿cachai? como que vienen desde un contexto absolutamente distinto entonces creo que las series son las reinterpretaciones del tiempo donde fueron escritas entonces que bacán que envejezcan bien pero si es que envejecen mal no las podéis juzgar y cancelar entonces creo yo que por lo body negative también le bajo la nota un punto completo igual decir yo tengo que decir una cosa yo no sé si te pasó a ti Cote pero ponte tú Friends el diario de Bridget Jones y varias otras cosas de esa época literal no sé si me formaron pero me daban esta cuestión de cuando yo tenga treinta cuando yo tenga treinta cuando sea grande esto es lo que hay esto es ser grande cuando sea grande igual me da risa porque tengo treinta y bueno me voy a cumplir treinta y cinco este año entonces igual es como mira tú por eso veo las cosas de esa manera tenés razón que son un poco como los formadores de nuestra generación como a nivel que pensábamos que iba a ser el futuro y creo que hay ciertas cosas que le achuntan o sea hasta el día de hoy yo creo que está esa presión por las mujeres de decidir entre tener una familia y tener una carrera o esas presiones que le hace la gente y es como ¿cuándo va a tener guagua? ¿y cuándo va a tener otra guagua? ¿cuándo va a casar? creo que uno se puede identificar también pero afortunadamente se está cambiando la balanza en ese sentido así que igual buen ejercicio de Bridget Jones Tamara exacto es que eso es al final eso es lo que tienen que empezar más que llegar y cancelar personajes ficticios no existen en serio están cancelando la Bridget Jones no existe amiga sorry decírtelo es usarla como lo que hablamos nosotras siempre de tomarla como puntapié para conversar tengamos esta conversación real ¿por qué está mal esto? así es pues Tamara Daniela con esa reflexión vamos a ponerle punto final a este capítulo del club de lectura de las amigas Tamara la próxima semana tenemos capítulo especial sorpresa para todos sorpresa sorpresa nada más que decir porque abrí libros mil nada más que decir abrí libros mil nos vemos en el próximo capítulo cuídense mucho respeten para que los respeten lean y toda la saga de Bridget Jones está en Netflix por si la quieren ver yay besitos Tami gracias besitos con Tami oye no creo que la tercera ya no está la tercera ya no está no demonio mcdreamy mcdreamy la uno sí besitos chau chau bye bye